Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. El legendario guerrillero y jefe de las tres insurrecciones de Estelí falleció el 26 de julio de 1998. Hoy 26 años de su partida física, este pueblo heroico le rinde homenaje. Esa semilla que sembró hoy vemos que tiene frutos y frutos maravillosos que era el sueño de él, de que obreros, que campesinos, que todo el proletariado estuviera reivindicado en sus derechos. Y hoy en todos estos programas sociales, ahí está el sueño de mi hermano. Y entonces para mí, como hermana y como familia de él, eso es muy importante. Eso queda y va a quedar siempre en cada uno de nuestros corazones. Jamás olvidaremos la lucha de él. Un personaje que se dedicó a tiempo completo a la vida revolucionaria y la transformación de nuestro país en la lucha. Desde prácticamente adolescente, casi niño, se integró a la guerrilla sandinista, a las columnas guerrilleras, al fortalecimiento organizativo en la montaña y después trascendió como jefe de las columnas guerrilleras que participaron directamente en las tres insurrecciones de Estelí. Francisco Rivera fue revolucionario, con mística y entrega a la causa sandinista, un héroe que luchó por la libertad y soberanía. Se están cumpliendo aquí los ideales del comandante El Zorro, dando la gratitud, la calidad y los bienestares de la lucha, que ellos lucharon para que ahora nosotros estemos con una paz. Sabemos que el comandante Francisco Rivera es una figura muy grande en el departamento de Estelí. Es una figura que trasciende la lucha por la astucia revolucionaria que él siempre tuvo. Con una lealtad increíble, leal al comandante Daniel Ortega, un guerrillero capaz de organizar a un pueblo unido que dio con el traste a la dictadura somocista, aquí particularmente en Estelí. Así es que hoy rendimos homenaje a 26 años de su tránsito a la inmortalidad, pues está presente en el pueblo esteliano. Las familias nicaragüenses mantienen vivo el recuerdo y el legado del comandante Zorro, un hombre carismático, humilde y de raíces estelianas. En Estelí, con imágenes de Carlos Morán, les informó Jairo Leiva.